Se denomina luna azul a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del calendario gregoriano, el usado habitualmente en occidente, lo que sucede aproximadamente en promedio cada 2.5 años y originalmente al tercer plenilunio cuando en una estación cualquiera del año se dan 4 lunas llenas en lugar de 3. El fenómeno luna azul cobró popularidad cuando se produjo dos veces en 1999, enero y marzo. Los medios de comunicación reseñaron ampliamente el acontecimiento, poco desconocido hasta entonces. Naturalmente en el mes de febrero de 1999 no se produjo ninguna luna llena. Basándose el origen del término en el calendario gregoriano, su uso se difundió probablemente en la Europa medieval. La traducción castellana no es del todo completa, ya que la expresión proviene del inglés blue, azul, en cual a su vez viene de una deformación del inglés antiguo belewe. Que en realidad significa traidor, ya que una luna adicional en la primavera implica extender el ayuno de la cuaresma entre 3 y 7 veces en cada siglo. Hay dos lunas azules en un mismo año, debido a que el mes de febrero es el único cuya duración es inferior al ciclo lunar. La primera siempre se produce en enero y la segunda en orden decreciente de probabilidad. En marzo, abril o mayo, se observaron dos lunas azules el 2 y el 31 de diciembre de 2009. Coincidencia que el 31 de diciembre de 2009 hubo un eclipse parcial de luna cuyo plenilunio fue en diciembre. El término belewe quedó abreviado como blewe, y luego se transformó en blue, y así pasó a la cultura latina traducida como azul. Así, según el significado de belewe, se trataría de una luna traidora, aunque lo que realmente sería traidor. Es el mes gregoriano de 31 días, en el sentido de que su duración es de 1.5 días más que el mes natural marcado por la luna, de 29.5 días. La propia palabra en inglés month tiene como raíz moon, y de hecho significa lunar, pero 8 de los meses del calendario gregoriano, romano o cristiano, no son lunares. Y cuando se da la casualidad de que el inicio de un mes de 31 días coincide con la fase llena de un mes belewe, belewe month, belewe month, y de ahí evoluciona por analogía. Sonora como blue y blue month. Al no ser un evento astronómico, sino una curiosidad cultural del calendario cristiano, también se llama belewe month, o mes traidor. Denominación menos popular, pero más coherente, con el sentido original. El mes traidor no existe en las culturas, que usan calendarios lunares como la judía y la musulmana, para las que el calendario es sagrado. Creación de Dios, Yahweh, Allah. Y por ello es perfecto y parte de la religión. Lista de la luna de Azule, 1990-2042. Mese específico, diciembre de 1990, septiembre de 1993, julio, y bueno, están todos. El que vamos a ver hoy día es el de 2018, que va a pasar entre enero y marzo de 2018. Bueno, todavía no actualizado, pero en la luna de Azule, 2017, fue el 21 de diciembre, durante la mañana en Japón. Ciudadanos fueron testigos de dicho fenómeno. Algunos de ellos afirman, mientras viajaban en avión, que de repente el color de la luna cambió y se volvió de un azulado pelado. Originalmente, se suponía que el fenómeno tendría que suceder entre los primeros meses de 2018. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2017, la luna no estaba en fase llena. Y de hecho, era el tercer día del ciclo lunar, primera fase visible. Y el día tampoco era el 30 ni el 31. Bueno, espero que les haya gustado la información. Ya saben, hoy día les iba a traer dos videitos. Así que bueno, este es el último. Espero que les haya gustado. Ya saben, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y nos vemos en otra información. Hasta luego.